¿La has matado tú? Si tío ¿Tú sabes cuánto le he quitado? ¿Cuánto? 180 Coño Cuidado que me estaba disparando el auto por aquí Mira lo ha disparado Si le esperan, le esperan Si le esperan El de aquí arriba ¡Oh! 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 ¡Ay, Klee! ¡Ay, Klee! ¡Ay, Klee! ¡Ay, Klee! ¡Y dejo! ¡Que le he dado 260 en la cabeza! Vaya tío 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 Estoy aquí en un balcón escondido, güey Aquí viene la tormenta, viene la tormenta ¡Hostia! Te tienes que ir, güey Te tienes que pirar, brother Me muero Me muero Cuidado porque hay que ir a la izquierda ahí donde vas Yo no voy a salir Vamos, tía, tía Pero a Eje A Eje lo he matado yo Hay un Klee aquí, guacho, que flipa Tío Tío